Mujeres emprendedoras, protagonistas en el sector agrícola. En nuestro recorrido por las zonas arroceras del departamento del Meta, conocimos a Doña Paola Ortiz, una emprendedora productora que como muchas mujeres colombianas, han tomado cada vez más protagonismo en el sector agrícola. Pues mire que es muy bonito que como que por fin se nos diera la oportunidad de que nosotros las mujeres también podamos estar en este gremio. Es muy bonito estar como que darse uno cuenta del ejercicio laboral que tienen que también hacer los agricultores. Yo hace muy poco estoy sembrando arroz porque la verdad el que siempre ha sembrado es mi esposo, pero él me ha llevado en este, ya me metió en este cuento hace dos años. Ahorita estoy sola sembrando, sembré 155 hectáreas acá en Unión. Pero como no se trataba simplemente de experimentar sino de hacer las cosas bien aprovechando las últimas tecnologías, decidió ingresar al programa Amtec. Delante de mí lo conocí porque estoy afiliada a Fede Arroz, que fue algo que también hice, y gracias a los que trabajan allí, la ingeniera Liliana, por medio de Juan David, nos dijeron sobre este tema, me gustó, trabajé en ello y sí, me parece muy bueno. Le cuento que, que lástima, nosotros los agricultores estamos como muy, muy atrasados en la tecnología, porque es algo que en las niveladas, con el cincel, se pudo tener mayor humedad en los tiempos de sequía, el año pasado. Este año, pues usted sabe que ha habido solo lluvia, entonces no hubo tanto la necesidad. En cuanto a la semeato, hubo mucho ahorro de semilla, se sembraron por hectáreas, 120 kilos de semillas se fueron, y me gustó porque no es lo mismo que el chispeado, el chispeado usted chispea y usted sabe que las matas, salen 5 o 6 matas agrupadas, no, con la semeato me gustó, porque salen en surco, sale la mata libre, respira más, y al respirar más la planta, va a absorber mejor los nutrientes del suelo, no va a estar con otras plantitas al lado que la van a ahogar ni nada, y lo otro que me gustó es que podemos controlar la maleza más rápido, eso me gustó. Es así como gracias a estas prácticas de manejo que le dio a su cultivo, doña Paola tiene las mejores expectativas en los resultados de la cosecha. Eso es bueno porque para mí personalmente nos ha servido, yo sé, por lo menos estoy confiando en Dios, que es el primero que le doy las gracias, que en esta cosecha vamos a tener más utilidades, vamos a tener más, va a haber más, como más economía. Uy, la disminución de costo fue demasiado, entonces es una gran ayuda para el agricultor. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información, contacte a las oficinas de Fede Arroz en todo el país.